Hola a todos, mi nombre es Alexandra Forero, fisioterapeuta y les doy la bienvenida a nuestra cápsula de salud en donde vamos a ver algunos ejercicios para pacientes que han sido diagnosticados con vértigo periférico o vértigo vestibular. Estos ejercicios nos van a ayudar a recuperar la sensación de estabilidad que fácilmente hemos perdido por esta sensación de movimientos rápidos o súbitos que no solamente pueden alterar nuestra calidad de vida sino nuestro día a día e incluso generar algunos accidentes por estos movimientos rápidos que se generan y esta sensación de mareo que generalmente no sabemos cómo manejar. Recuerden que estos ejercicios están diseñados para pacientes que hayan sido diagnosticados con alguna de estas condiciones como vértigo periférico o vértigo vestibular y que podemos realizarlos entre dos a tres veces por semana. Unas recomendaciones importantes antes de realizar estos ejercicios son primero vamos a buscar un lugar tranquilo, un lugar donde no estemos expuestos a algún tipo de distracción. Segundo, vamos a bajar el tono de nuestro celular o a ponerlo en modo silencioso. Tercero, vamos a ir de menos a más dependiendo del nivel de vértigo con el que estemos actualmente. Vamos con el primer ejercicio donde vamos a hacer tres repeticiones de manera lenta mirando hacia arriba y hacia abajo y luego vamos a hacer cinco repeticiones rápidamente. Segundo ejercicio, vamos a mirar al lado izquierdo y lado derecho dos veces de manera lenta y luego repetimos cinco veces de manera rápida justo como hicimos en el ejercicio anterior. entre uno y otro descansamos aproximadamente 10 segundos. En nuestro tercer ejercicio vamos a tomar la punta de nuestro dedo índice, la ponemos justo enfrente de nosotros y vamos a ir separando y luego uniendo hasta tocar la punta de la nariz dos veces muy lento y luego lo hacemos de manera rápida sin perder de vista la punta de nuestro dedo índice. Cinco veces y descansamos. Ahora vamos a tomar un esfero. Si no tenemos uno a la mano podemos seguir trabajando con la punta de nuestro dedo. Vamos a fijar nuestra mirada en la punta superior de nuestro lapicero y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a diferentes direcciones. dos de cada lado sin mover nuestra cabeza, la cabeza se queda completamente quieta y solo tenemos este movimiento ocular. Vamos hacia todas las direcciones. Podemos hacer entre dos a tres repeticiones y descansamos. Ya para nuestro último ejercicio vamos a fijar la mirada en un punto y vamos a hacer dos repeticiones muy despacio inclinando la cabeza lado a lado y luego vamos a hacer cinco repeticiones con movimientos muy rápidos y descansamos. Y no olviden que para que podamos obtener una respuesta positiva de parte de nuestro sistema vestibular, lo que debemos hacer es poner estos ejercicios en práctica entre dos a tres veces por semana para que podamos realizarlos de manera consciente y organizada, justo como cuando realizamos un ejercicio físico y necesitamos establecer una rutina. Y hasta aquí nuestra cápsula de hoy llena de ergonomía y bienestar. Recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arrobafisiorrealpisoalexandra, en Facebook como fisioterapeutaalexandraforero y en nuestro canal de YouTube como fisioterapia AF. Citas presenciales en la ciudad de Bogotá y desde cualquier parte del mundo atención para citas virtuales también. Pueden agendar en nuestro WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Y la próxima semana tenemos nuevamente una cita, ustedes y yo acá en nuestras cápsulas de salud por Trenviano. Chao. Únete a la segunda carrera por la policía 2024 en Miami, este 10 de noviembre en el Tropical Park. Disfruta y corre 5K y 10K en familia, con amigos o en pareja. Será un día lleno de sorpresas y un festival gastronómico con lo mejor de Colombia. Transformas vidas con tu participación en educación, salud, bienestar e inclusión. Te esperamos. Inscripciones abiertas en www.carreraporlapoliciamiami.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!